complejas entre la economía y las desigualdades económicas y la expresión libre. Esto no está mencionado acá, hablado del poder de la prensa, hablado de la necesidad de que la prensa apoye el sistema democrático. Aquí tenemos todos los días unos intentos tremendos de destitución del poder legítimamente constituido. Entonces, realmente habría que pensar en qué clase de democracia se está defendiendo. Desde este lugar es la democracia de unos cuantos. Un manejo interesado de la información, poco equilibrado, evidentemente direccionado, es lo que han puesto en Ecuador ciertos medios de comunicación sobre la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP. Los ejemplos son muchos. Diario El Universo, en más de media página, direccionó la información a su favor. Habla de un discurso conciliador del presidente de Perú y omite gran parte de su discurso, simplemente porque éste no iba de acuerdo a los intereses del diario. De hecho, el discurso de Ollanto Humala fue mucho más que las cuatro frases centrales que publica Diario El Universo, y sólo cuando se lo escucha en su totalidad se comprende la manipulación de sus conceptos. El estudiante y catedrático Adrián Bonilla entiende que lo que se publicó en Ecuador no reflejó toda la verdad. En El Universo tenemos un mensaje, un titular con implicaciones políticas más evidentes. Pero en general, el discurso del presidente peruano en YouTube, lo que plantea es la idea de que el presidente no se opone a la libertad de prensa, pero identifica la idea de la libertad de prensa y del papel de la prensa como la de un conjunto de portadores de la verdad. Y además el presidente vuelve a especificar la idea de que los intereses de la prensa son o deberían ser, en esa lógica de libertad, los de la verdad, que son distintos de los intereses de la prensa cuando se vincula a lógicas económicas. El sentido real de las palabras, el alcance de las declaraciones del presidente del Perú en la cita de la CIF, lleva muchos otros factores que a propósito han sido pasados por alto por ciertos medios ecuatorianos que durante varios días nos entregaron informaciones parcializadas. León Espinosa, catedrático universitario. Si Humala apoya la libertad de expresión es un titular absolutamente abstracto, no identifica un hecho concreto como al que se refiere Ollanta Humala en su alocución. Es decir, y Ollanta, unido a la prensa, parecería que toma partido y toma un sentido definidor en una causa específica, cosa que no está estableciendo así, se habla en un sentido general, absolutamente. La Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión número 67 Teleamazonas hizo su parte, basta con escucharlo. Resulta que se reunió y el presidente Ollanta Humala apoya a la libertad de expresión. Se desmarca de sus partners del ALBA y dice no. Esto no es verdad. En sus reportes, Teleamazonas, como en ciertos medios de comunicación, las declaraciones fueron manipuladas. Para comprender el juego en que nos quisieron meter, es necesario escuchar el discurso limpio desde su original. Así lo decía Ollanta Humala en la cita de la CIP. El verdadero poder de la prensa radica en su capacidad de decir la verdad. Y no debe radicar en el poder económico. Porque si no, se crea un falso poder de la libertad de la prensa. Por eso, creemos que es importante este tema del poder. Porque si la prensa se constituye en un poder económico o en un grupo que se diversifica en otras áreas de la actividad de la prensa, puede entrar en contradicción del amor con la verdad con el amor a intereses particulares. Es la libertad de prensa como un sacerdocio. Es dedicarse a la libertad de prensa. Y de esa manera van a ser respetados y respetables. Un discurso similar al siempre sostenido por el presidente Rafael Correa. Periodismo con responsabilidad. Libertad de expresión, sí. Libertinaje, no. Aunque claro, decirlo de ese modo, no resulta rentable para ciertos medios de comunicación que manejan otro tipo de agenda. Una muy particular. Y que no siempre refleja el sentir de las necesidades del grueso de la población. Isabel Ramos, catedrática universitaria. O sea, habrá quien se sienta más cercano a estos intereses de las grandes empresas. La mayoría de los ecuatorianos no estamos cercanos a estos intereses y tenemos que defender este derecho colectivo, este derecho democrático, que es el derecho a la libertad de expresión, pero de todos, no de los empresarios mediáticos. Decir que aquí se vulnera la libertad de expresión es lo mismo que decir que un límite de velocidad puesto en una carretera o en una calle que es peligrosa está vulnerando el derecho a la libre circulación. Lo que se está haciendo con esto es defender un bien público mayor. En este sentido, en el caso, la vida, la integridad física y en este caso, el debate público. La riqueza, el dinamismo del debate público, la pluralidad de voces. Tenemos que democratizar el acceso a la palabra, el acceso a la palabra pública y esto es lo que se promueve. La libertad de expresión es un derecho de todos, no de un par de familias ecuatorianas que son poquitas. Pero son estos medios los que han dado un despliegue inusitado a la conferencia de un organismo no gubernamental que durante años se ha caracterizado por representar al más grande capital económico, al de los empresarios, muchos de los cuales no necesariamente han sido diáfanos en sus actuaciones. Gabriel Mariotto, periodista y catedrático argentino. La CIP es la sociedad interamericana de prensa y no es la ONU ni la OEA. Es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la sociedad interamericana de prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares. El jefe de esta Cámara de Empresarios fue hasta este martes el guatemalteco Gonzalo Marroquín, quien reside en Miami desde donde maneja sus empresas de comunicación y son varias. Mi abuelo fundó un periódico. Ese periódico es de mi hermano. Yo de la cuenta hay uno. Actualmente tenemos dos periódicos, un periódico popular, un periódico de referencia con un hermano mío. Así que tenemos dos periódicos con hermanos y un hermano que tiene otro periódico. Sí, somos una familia y todavía tenemos un primo que tiene otro periódico. Y así pretenden ser la voz del periodismo libre de la región y dicen estar preocupados por lo que estaría pasando en países como Ecuador. Claro, sus intereses por primera vez están en juego. La expresión libre es un derecho de todos y en los medios de comunicación esto no se practica. Entonces, parece muy importante pensar en la sentencia del universo como un antecedente jurídico muy importante. Primero, a todos los que decían que no era necesaria ley de comunicación porque la aplicación de las leyes vigentes era suficiente, en este momento se han aplicado las leyes vigentes y se ve que no les gusta. Primero. Segundo, se le ha hablado a los monopolios en el único lenguaje que saben escuchar que es el lenguaje de los pesos y centavos. Ellos están conculcando todos los días derechos fundamentales de los ciudadanos sobre todo los que menos pueden defenderse. Este fallo es un antecedente importante para que esos derechos, derecho a la información, derecho a la honra, derecho a la identidad, derecho a la protección en casos de peligro, estos derechos sean respetados para todos los ciudadanos. Y otro antecedente jurídico importante, la protección de los trabajadores de prensa, por la responsabilidad solidaria de los empresarios. Si es que no hubiera una empresa, el alcance de lo que dice un periodista no sería el que es. Entonces es importante marcar esta responsabilidad solidaria y es un antecedente jurídico que protege el trabajo de los periodistas. La CIF y los llamados medios independientes, tal y como ayer, buscando poder mediático a como dé lugar. Bien lo decía el dramaturgo y cantante, Piero. Se va radicalizando, ¿no? O sea, los poderosos de los 70, de los diarios, ahora son súper poderosos. Y entonces son, son como enemigos así, acérrimos. Ahora los medios, cuando son gigantes, allá quieren, quieren la televisión, quieren el fútbol, quieren la noticia del diario, quieren internet, quieren cable, dominan todo, quieren dominar todo y son realmente de tener, pero bueno, son los mismos gobiernos que les dan ese poder, gobiernos anteriores, digamos, ¿no?